Buenas noches amigos y amigas, este es mi canal del Teatón Analítico. Y por lo tanto, ahorita estamos en Transunción 8, así que estamos esperando un poco de tiempo aquí, y por lo tanto, es una terminal de autobusos, pero yo voy a aprovechar para, en este caso, que a mi caso, que a mi caso, pues, como que somos muy personalidades, en este caso, creo que está ahí, en Zócalo, mientras también tenemos al Ministro Luis Sánchez Aguilar, que está, en este caso, haciendo un proyecto para declarar esta institución, que, en este caso, en este caso, la autoridad se tiene que pronunciar, pero, a final de cuentas, que, en este caso, la autoridad se tiene que pronunciar, pero, a final de cuentas, va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque algo no se hace, hay más ministros, pero, lo que ya sabemos es que, pues, la corrupción no nada más era, en este caso, de los partidos políticos, no se había más perdido, del poder ejecutivo, sino que, emanaba de un poder legislativo, y, precisamente, un poder judicial. Y, el poder judicial, pues, mejor pagado de todo el mundo. Y, la verdad, pues, es una prueba de fuego, también, hacia ellos. ¿Por qué? Porque, eh, nos fueron enfrentar hacia la furia del COVID, en este caso, ese ministro que, pues, lo puso, Felipe Calderón, lo puso Enrique Peña Nieto Amoré. Y, luego, sabemos que, también, Felipe Calderón puso a su suegro como ministro, que, en este caso, mi papá, Margarita Chabal, por ahí viene la situación. Y, pense que, totalmente, de... que, todas las, que, con promedas que se hacían, eh, a nivel nacional de la corrupción, pues, emanaban de esos tres poderes. Pero piense que, dentro de todos, eh, dentro de los mayos, Nos estábamos dando cuenta de que la corrupción no nada más eran las opciones que llegaran al poder, sino que eran los empleados de un sistema político y de ejércitos y feministas. Pero sí que también tenemos la realidad latinoamericana y que, desgraciadamente, nos engloba también a México como país. Sí, pero tenemos la gran diferencia de que somos visibles de la primera competencia, pero nunca pudimos explotar esa desventaja que teníamos. Y todos se nos transformó en calamidades y calamidades que nos aprovecharon muy bien las personas que tienen las cuestiones políticas económicas claras. Estamos viendo que todas las regiones del país tienen esos intereses políticos, económicos y sociales. Pues por eso, en este caso, fíjese que hay un dicho muy cierto de que se ha perdido la policía. Y si quieres llegar a policía, hazte. Entonces, en este caso, eso se aplica a nivel nacional. Y por eso estamos viviendo precisamente esta corrupción generalizada. Y sobre todo, nos estamos dando cuenta presente, en el caso de Chihuahua. En el caso de Chihuahua, tenemos un gobernador que es de origen estadounidense, que jala. Y sobre todo, en el caso de Chihuahua, que fue senador, legislador, ahora gobernador, pero nunca salió a la luz pública, o mejor dicho, nunca le interesó al pueblo de México y sus orígenes. Ahora, pues está enfrentado hacia un verdadero lío. Un lío que realmente se constituye, si cada la violencia se mete con algo emocional en ese ejército, se mete con el gobierno federal. Y sobre todo, no quiere cumplir un acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, como ciudadano norteamericano, pues si debemos de pensarla muy bien, es realmente él. No tanto... Ahora sí que lo que es tu fortaleza puede ser tu debilidad, ¿no? Y pide, ahora sí que ten mucho cuidado con lo que pides. Y en este caso, realmente, hay palabras claves. Yo, porque yo quiero, como, mucha atención de las palabras y la confidencia en mi cabeza de los españanos. ¿Por qué? Porque ahí, precisamente, nos dicen las dos ciencias. Y lo que nos dicen que, pues, que tienen una fuerza de la Guardia Nacional y el Ejército, pues, tres veces mayor a toda la policía estatal del gobierno del Estado de Ciudad de México. Entonces, esto nos da pie, nos da, pues, pauta a una magnitud del problema que realmente tenemos, ¿eh? Y que tienen también los ciudadanos, los usuarios, y que un problema, que en este caso, pues, que... ...lo hemos tenido desde que lejos, pues, independiente, yo les hago una pregunta. Porque es que los 116 años de México no son una población, ni sabiendo, 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 ni sabiendo. Y, pues, que los ciudadanos, ni sabiendo, 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 ni sabiendo igual a como empezamos en aquella pero con una gran diferencia de que hoy las redes sociales nos aportan totalmente todo a la desventaja que teníamos todo en México efectivamente las cadenas televisoras en este caso los chayeteros conservadores los que no quieren todavía tener el poder el PRI, partidario de la economía moviendo a Ciudadanos el PRD que se niegan a dejar de robar y quieren seguir viviendo y seguir teniendo conllegrados y tener totalmente todos los privilegios y eso como yo les vendo se traslada hacia los servidores públicos pero hay una manera honesta de vivir siendo saludable el público siendo comerciante teniendo una empresa teniendo un negocio lo único que hay que hacer realmente es aplicarse y ponerse en riqueza y hace poco vi un video de por qué los japoneses son es la raza mal de los estatus empieza desde la educación y la educación desgraciadamente México nos educaron para hacer agaciones para no protestar para en este caso recibir órdenes detienes de los intereses económicos de la gente y sobre todo no tener líderes políticos o dirigentes que vean por el pueblo entonces nos tocó en los 100 años cada 100 años nace un hombre así pues aquí lo tenemos con el presidente Manuel López Obrador con sus defectos y sus virtudes pero al final de cuentas lo que encuentra es la intención una intención que nunca lo tuvo ningún expresidente excepto Lázaro Cárdenas yo lo conocía por los hombres cortiles y Adolfo López Mateos inclusive hasta el mismo oh 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 oh